La última guerra, la madre de todas las guerras, la guerra de Gog y Magog, que también se conoce como la guerra de Armageddon, nos encontramos frente de tal guerra. Tiempos difíciles, pero te lo digo, no tengas miedo, tenemos una ventaja que esta gente nos está contando. Irán está preparándose para tratar de eliminar al pueblo israelí, junto con Hezbollah, junto con los Houthis. Tiene un arsenal enorme. Con los ojos naturales se ve imposible. Pero tenemos una ventaja que ellos nos están contando. Y no es el sistema de defensa que tenemos, que es muy bueno, pero tenemos algo más grande. Lo voy a contar. Que Irán, que sus líderes son islámicos religiosos, para ellos es un afronte a su religión, que nosotros existamos y si existimos no estamos bajo de su sumisión. Islam significa ser sometidos. Y para ellos, como no estamos bajo sus pies, es una abominación. No puede pasar. Cuando ellos gritan Allahu Akbar, ellos están gritando. Su Dios es superior que el de nosotros. Eso es lo que están gritando. Así como cristianismo. Ellos piensan que su Dios encarnado es superior que el de nosotros. Nuestro camino es verdad y la vida. El camino de ellos es la mentira. Pero ellos se claman que su camino es la verdad y la vida. Los dos claman lo mismo. Y los dos vienen del mismo lugar. Islam y cristianismo vienen de Nimrod. Cimerames, que es la madre de los dos. Cimerames, que es la dios luna, la reina de los cielos. Y la Virgen María, que es Cimerames, la madre de Dios. Esa es la estatua de Daniel capítulo 2. Roma, el imperio de Roma, ese imperio de Roma total, viene contra nosotros a tratar de eliminarnos. Daniel capítulo 2. Pero no van a poder porque tenemos un punto que ellos nos están contando. Hitler trató de destruirnos. Inclusive preparó un museo de la gente desaparecida. Y él terminó muriendo y nosotros estamos vivos. Hamán también trató de desaparecernos. Hamán venía de Irán. Él calculó el tiempo favorable para nuestra opción. Y él terminó colgado con los planes que él tenía para nosotros. Lo que él planeó le cayó sobre su cabeza. Eso es lo que le va a pasar a esta gente. Lo que ellos planean le va a caer sobre su cabeza. Pero tenemos una ventaja bastante grande que ellos nos están contando. Hoy en la noche comienza Tisha B'Av. El 9 de Av. Que es el mes aproximadamente agosto. Un mes bastante difícil en el calendario bíblico. Los espías se rebelaron en el desierto. Y bueno, pasamos 40 años en el desierto por su culpa. Tuvimos la destrucción del primer templo y el segundo templo. Tuvimos toda clase de persecuciones. Inquisiciones, cruzados y eventualmente el holocausto. Que comenzó también en Tisha B'Av. La Inquisición también comenzó en Tisha B'Av. Cristóbal Columbus. Él salió en Tisha B'Av a las Américas en su huerco. Millones de personas han perecido. Y como dije, es un cuerpo con dos piernas. Islam y cristianismo. La cabeza obviamente Nimrod. Que se llama la religión misterio. El Dios Sol que embaraza a la Virgen en perpetuo. La Madre de Dios que da luz al Niño Dios. Los dos, Islam y cristianismo, tienen una idea de un Mesías. Inclusive, ayer cuando terminamos el estudio. Había un video en vivo. Que no sé por qué me salió a mí en YouTube. Sobre meditaciones sobre el Mesías islámico. Islam está esperando a Jesús de regreso. Así como cristianismo. En su mente, vamos nosotros a estar bajo sus pies. Inclusive en el Hadith. En los libros doctrinales islámicos. Dicen que las piedras van a gritar. Mira que un judío está escondido. Y que esta gente piensa en nuestra destrucción. Un punto. Que la gente no está hablando. Y yo lo pienso bastante. Obviamente, Irán está diciendo que quiere atacar la tierra de Israel. Con los judíos en la tierra de Israel. Pero también un día como hoy. Irán planeó el ataque en Ami. En Argentina. Así que. Para los islámicos, judíos y comunidades judías alrededor del mundo. También son razón de atacar. Y la inmigración descontrolada que ha pasado en Estados Unidos y en Canadá. Tenemos un ejército completo aquí. Islámico. También en Europa. Que está un desastre total. Ayer también vi un video de un islámico que dice. El futuro es de Islam. Porque piensan someter. ¿Te acuerdas? Islam tiene que ver con someter. A todo el mundo. A la ley sharia. A la ley islámica. Pero te tengo un secreto. La arma secreta que nosotros tenemos hoy en día. Que anteriormente no estaba disponible. Pero obviamente. Recuerda. Me ay yabo esri. ¿De dónde viene mi ayuda? Esri me imashem. O se shema en ba'ares. Mi ayuda viene del Creador que hizo la tierra de los cielos. ¿A quién va a ayudar? ¿Sólo va a ayudar al judío? No. Dice el Salmo 145. El Eterno está cerca de todos los que le aman. Todos los que le aman. Con verdad. Con verdad. No dice doctrinalmente. Así que toda la gente que tiene amor al Eterno. Con verdad. Van a ser salvos. El Eterno conoce tu dirección. Aquella gente que se levante contra Israel. De acuerdo al libro de Zacarías. El libro de Ezequiel 38-39. La Zacarías 14. Esta gente malvada. Que viene contra nosotros. En la guerra de Gog y Magog. Esa gente va a morir despellejada. Ok. Antes de continuar. Quiero darle bienvenida. A todos los nuevos. Repórtense. De dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video. Y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita. Para que le contemos cuándo los siguientes videos. En este canal vengan. Es importante. También. Quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea. Todas las noches. A las 8 de la noche. A la hora de Toronto. De domingo a jueves. Estudiamos la Biblia hebrea. Que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo. La traducimos al castellano. Con su comentario. Donde todo el mundo está bienvenido. A aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tienes que estar suscrito para comentar. Pero todo el mundo está bienvenido. Así que. Suscríbanse al canal. Hale me gusta el video. Compártelo en su grupo. Únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea. Vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan clic clic clic. Ezequiel 38 y 39. También sacaría 12 a 14. Te habla de la guerra de Gog de Magog. Nosotros enterramos a estos enemigos. Que vienen contra nosotros. Se cree que esta guerra va a durar. 12 minutos. Otras personas piensan que es 9 minutos. El Eterno va a mandar al Mesías de Israel. Con Elías el profeta. Y su poder es la plegaria. Ahora te voy a contar la ventaja que nosotros tenemos. Que los enemigos nos están contando. Tenemos 6 días de la semana. El séptimo es Shabbat obviamente. El milenio se le llama. La era mesiánica se le llama. Yon Shabbat. Así que esa es la era mesiánica. El día que es todo Shabbat. Tenemos 6 días de la semana. Nos encontramos hoy en día. Ya oscureciendo para comenzar Shabbat. Ahí nos encontramos. En el calendario bíblico. La noche comienza el día. Así que una vez que se ven 3 estrellitas. En el cielo. El nuevo día comenzado. Así que nos encontramos ahorita. En el 6 días. Ya oscureciendo. Antes de ver las 3 estrellitas. Ahí nos encontramos. Así que la ventaja es que. Es doble. Dios prometió. Que no íbamos a ser destruidos. Pero segundo. En su calendario bíblico. Tenemos que construir el tercer templo. Y estos enemigos tienen que ser borrados. Te dice. Ezequiel 36. Que el eterno va a regresarnos a nuestra tierra. Por su nombre. Así que. Él nos perdona por su nombre. Él. Porque tiene un reloj profético. Que tiene que cumplirse. Si fuera. 5 mil años. Por decirlo así. Ok. Tenemos tiempo. Pero ya nos encontramos. Ya el final. Así que. Es. Dios va a ser un milagro. Por nosotros. Enorme. Y Dios sabe la dirección. De todos los idólatras. Toda aquella gente. Que viene contra el pueblo israel. En deseo. Y en acción. Esa gente va a morir. Va a perecer. Y nosotros vamos a tener que enterrar. Muchísima gente. Si tú. Tienes la idolatría de Roma. Ya sea. En las dos variaciones que presenté. Islam y cristianismo. Dios conoce tu dirección. Tu idolatría no tiene futuro. Como dije. La Corán tiene. La guerra de Gog de Magog. De acuerdo a ello. Ellos ganan. La Biblia cristiana. Que comete un error brutal. Por la guerra de Gog de Magog. En el mundo venidero. La guerra mesiánica. Que es el séptimo. O el octavo. Sería el mundo venidero. Que es el regreso al jardín del Edén. La razón que esto se llama la última guerra. Es porque de aquí para adelante. No hay más guerra. Los instrumentos de guerra. Se convierten en instrumentos de agricultura. Dicen los profetas. Nosotros ganamos. Islam va a perder. Cristianismo va a perder. Inclusive van a cesar de existir. Zacarías 13 verso 2. Te lo dice. No más idolatría. De ninguna configuración. No se va a escuchar. Alahu Akbar. Nunca más. Porque es una. Una declaración. Que suya superó el de nosotros. La fema total. Nuestro Dios. Es Dios uno. Que hizo. A la persona de Persia. De Arabia. De Costa Rica. De todo el mundo. Él hizo. Todo ser humano. A su imagen. Semejanza de Dios. Hizo el pueblo israelí. También lo mismo. Con excepción. Que el pueblo israelí. Se le llama el primer nacido. El sirviente de Dios. Es el hermano mayor. Que agarra la mano. De los hermanitos chiquitos. Todos juntos. Van a ir al santo templo. La casa oración. Para todas las naciones. Eso es lo que está profetizado. En Isaías 2. Inclusive. Zacarías 14. Dice. Después de la guerra. El Gog de Magog. Que las naciones. Que no quieran ir a Jerusalén. A celebrar el festival. De Tabernáculo. Van a recibir una. Una plaga severa. Las plagas de Egipto. Sobre ellos. Así que va a haber gente. Que todavía dolida. Parece que sí. Pero eso es lo que Dios. Profetizó. Y eso es lo que se va a dar. Y esta es nuestra ventana. Nos encontramos. Al último día. Ya llegando a Shabbat. Así que lo que viene. Es nosotros enterrarlo. Y la era mesiánica. Con la construcción. Del tercer y final templo. La casa oración. Para todas las naciones. No más guerra. Solo paz. Prosperidad. Resurrección de los muertos. Todo lo bueno. El santo templo. El lugar donde la morada de Dios. La shajiná de Dios. Va a caer. Ezequiel 43. Ezequiel 43. Que te lo profetiza. Dice que la gloria de Dios. Va a caer en el templo. O sea. Demostrando señal de apruebo. No más idolatría. Verdad total. Les trato ya que sea así. Pronto en nuestros días. Si piensan que me faltó algún punto. Escríbeme acá abajo. Call to.